El proyecto Sigue tu cepa en la red social en Facebook es un proyecto que viene a concretarse después de la experiencia de 13 años en el manejo de viticultura ecológica en Bodega Robles donde hemos aprendido la importancia del suelo, del clima, de la tierra, de los insectos, de la naturaleza en definitiva a la hora de tener vinos que tengan una expresión propia. En este caso lo que se nos ha ocurrido es poner en activo toda esta experiencia de cara a toda aquella persona que de forma voluntaria y gratuita esté interesado en dejarse amadrinar por una cepa. Ese es el proyecto. El proyecto consiste básicamente en que nosotros a través de la red social le vamos a mostrar de forma individualizada a cada uno el desarrollo vegetativo y evolutivo de su madrina que en este caso es una vid. En este caso tenemos 711 seguidores que son ahijados de una cepa. El proyecto básicamente es que cada vez que la planta evoluciona nosotros vamos a hacer una fotografía donde vamos a poner, por ejemplo, el desarrollo de la flor, el desarrollo del racimo, o cómo la planta brota, o cómo la planta en otoño se le cae en la hoja, o cómo podamos la planta, y ellos van a poder seguir de una forma en primera persona y casi en directo el cómo evoluciona su cepa. Pero no de una forma pasiva, no desde su casa. Lo que estamos haciendo es invitarlos a que vengan, a que ellos interactúen con su planta, y en este caso, pues bueno, desde que comenzamos el proyecto, ellos han venido, han cortado la uva de su cepa, después han podado su cepa, han aclarado la cepa o han despuntado la cepa. En definitiva, de lo que se trata es de hacerlos de una forma muy activa, muy participativa, y que la experiencia, el acercarse al mundo del vino, sea a través de una experiencia sensorial, de una experiencia activa, y que ellos entiendan el porqué de las cualidades de un vino, o el porqué de las enfermedades de un vino, o el porqué de las enfermedades de una planta, y en definitiva puedan trasladarlo, extrapolarlo a lo que es la vida de cada uno. Bueno, pues Manuel, cuéntanos cuál es tu experiencia, cómo ha madrinado de estas cepas. La experiencia es positiva, volver a vivir experiencias que no sentía desde pequeño, y también compartirlas conmigo, con un hijo de nueve años, y venimos y cortamos la uva, vemos la cepa, convivimos con los demás ha madrinado. Y luego, pues vemos la cultura del vino. Siempre venimos y hacemos una visita por la bodega, por la lagareta, la zona de envasado, y se va conociendo algo que se tenía olvidado. Es la principal experiencia. Luego ya compartí experiencias con los otros amadrinados, punto de encuentro, positiva. ¿Repites este año? Sí, claro. Llevo dos años con esta experiencia, y repetiré. Mientras puedan, lo que pasa es que dependemos también de la disponibilidad. A veces estamos, a veces no estamos. Siempre nos cuidan, pero también nos tienen informados. Francis y Juan nos tienen puntualmente informados de cómo va la evolución de la cepa. Mira, tu cepa ha tenido un problema, lo que hablábamos, del crecimiento, del frío de junio. Vamos a hacer la poda. Si podéis venir, venidos preparados también. No tengáis con chancla, como vengo yo hoy. Venid con ropa vieja. Siempre están atentos y siempre nos echan una mano, a los que no tenemos experiencia de campo como ellos. No, no, pero es una hoara con indicativo. No, es un poco, es una ropa bonita para mí. Claro, porque cuenta, cada vez que te lo v mapas hasta que te olvide ir a la especie de campo. Bueno, la posibilidad de una madrina, es un諦ista.